El Rimi, Amaro, Jory Boy, Plan B, Realty for Life baby Y no se tu como que te conozco Con las ciudades me dicen que te he visto antes Y entonces me fui Navegando en contra del tiempo buscando quien eras Ningún recuerdo ni un minuto de la noche aquella Que a lo mejor tu piensas que yo soy Un loco que se acuesta con cualquiera Tú y yo somos iguales desde hoy Extraño con historia pasajera Siempre viajando por el mundo me la paso yo Y no es que yo quiera ofenderte Baby, dame un loco pa' recordarte Tú eres la amiga aquella de Julieti que nos ha amaro No, 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 no Sí e e e e Y tú estás solo una niña inexperimentada Pero al pasar la noche y los agotó Me gustaba mientras todo disfrutaba Tú conmigo te tapabas, ya me acuerdo Tú repitiendo que te gustaba a su plaga Por si tu padre te buscaba para un beso Tú fuimos lejos de la casa Te di mi número pero no recibí llamada Era mi muñequita y me costó enamorarte Comprarte pilutito y al cine acompañarte Mano por toda la escuela y por la cordillera a pasearte Llamarte todas las noches siempre antes de acotarte Ahora te pintaste el pelo y viste como de otra parte Cambiaste tus amigos y tu manera de expresar Ni tu sonrisa, ni tu gesto, ni tu forma de mirar Ni son cosas que en la vida a ti no podió cambiar Yo te veo, pero todavía te deseo No pierdes y lo intentas La mano me espera, es que mi memoria no se duela Que somos de este niño, que podemos disfrutarlo Ahora que somos adultos, que no eres para mí Vamos a ser locos, la gente está diciendo que cuando se acabe el mundo Ya te rebukarte y nunca supe de ti No sé qué pasó, no tuve suerte aquel momento Perdóname al pasar, no me acuerdo de ti Eres toda una mujer, baby, ha pasado mucho tiempo Si tú me ayudaras, sería más fácil para mí poder descifrar Si entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre, todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar? Es un placer volverte a ver Cuando te miré pensé si eso no es Estás bonita, estás hermosa Y oloroso a Chanel Y quién diría que iba a encontrar yo otra vez Yo te abrazbo y tú toda una mujer Quiero acabar lo que nunca terminé mezcándome Yo te reconozco, yo te he visto antes Yo te reconozco, yo te reconozco, yo te reconozco Yo te reconozco, yo te reconozco, yo te reconozco